Compromiso profesional en entornos digitales. Selección de recursos digitales. En el presente tema vamos a ubicar, evaluar y seleccionar recursos digitales para la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, importante considerar los objetivos de aprendizaje, el contexto en el cual nos encontramos, el enfoque pedagógico y el grupo de estudiantes a quienes están dirigidos estos recursos. ¿Qué es un ecosistema digital? Se define como la articulación dinámica y sinérgica de comunidades digitales, que consiste en la interconexión, interrelación e interdependencia de los recursos digitales. Y un ambiente digital con el que interactúan recíprocamente como una unidad funcional que se une a través de la infraestructura tecnológica, acciones, transacciones y flujo de información. Componentes del ecosistema digital. El ecosistema digital tiene los siguientes componentes. Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. La infraestructura corresponde a los elementos que proveen la conectividad digital. Los servicios hacen uso de esta infraestructura y permiten desarrollar la conectividad. Las aplicaciones hacen uso de estos servicios para interactuar con el usuario final. Y los usuarios son los que hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios e infraestructura para consumir y producir la información digital. Enfoques de aprendizaje. La Fundación Telefónica habla de tres enfoques de aprendizaje. Los tradicionales, centrados en el profesor y el estudiante. Y además un tercero al cual denomina Centrado en la Conectividad. El enfoque centrado en la conectividad se fundamenta en el supuesto de que el aprendizaje no solo tiene una dimensión individual, sino también social. La formación implícita de aprender en comunidad y ser capaz de contribuir a la construcción del conocimiento y la interacción social. En el proceso de búsqueda de información, nos podemos encontrar con una amplia variedad de información sobre nuestro tema. Sin embargo, no toda esta información tendrá el mismo valor. Por ello, debemos de seleccionar las fuentes de información adecuadas, teniendo en cuenta diferentes aspectos. Como objetivos y contenidos que procuramos alcanzar, predisposiciones de nuestros estudiantes y también nosotros los docentes, características de los receptores de esta información, características del contexto instruccional y físico, además de las características técnicas, estéticas y sémicas. Además, debemos de analizar las características éticas y sociales de los mensajes, así como seleccionar tics de fácil utilización, que esta información pueda relacionarse y combinarse con otras, así como tener criterios en las características cognitivas y físicas de nuestros estudiantes. Es importante tener presente que debemos conocer los diferentes tipos de licencia que podemos encontrar en los diferentes softwares a utilizar. Estas licencias de software básicamente son un contrato entre el autor del programa y el usuario y comprende una serie de términos y cláusulas que el usuario deberá cumplir para usarlos. Podemos mencionar al software libre, que viene con autorización para que pueda ser usado, copiado y distribuido, ya sea en su versión original o con modificaciones. Tenemos la licencia Copyleft, que es una licencia de software libre que especifica con claridad las condiciones bajo las cuales puedan realizarse copias, modificaciones y redistribuciones, también tenemos el software comercial donde toda redistribución o modificación está prohibida y para ello se requiere de una autorización. Tenemos las licencias Freeware que permiten la redistribución de los programas, pero no la modificación del código, es decir, podemos acceder al código, la Shareware, donde el software está disponible con el permiso para que sea redistribuido, pero la utilización implica un pago. También puede ser redistribuido gratituamente, pero por tiempo limitado y o con algunos recursos restringidos. Y el Trial, que es una versión de programa de pago, pero lo tenemos activo por un tiempo determinado para que podamos determinar o elegir la utilidad del mismo. Las licencias Creative Commons brindan a todos, desde creadores individuales a las instituciones, una forma estandarizada de otorgar permisos para usar trabajos bajo ley de derechos de autor. Creative Commons nos presenta seis tipos de licencias que vamos a enumerar desde las más a las menos permisivas aquí. Por ejemplo, CC BY, este reconocimiento indica que se debe dar créditos al autor. La siguiente licencia es CC BY, SA, que nos indica que debemos dar créditos al autor y que las adaptaciones deben compartirse en los mismos términos. El siguiente reconocimiento es no comercial, que es CC BY, NC, donde se debe dar crédito al creador, pero solo se permiten usos no comerciales de estos recursos u obras. Reconocimiento no comercial, compartir igual, CC BY, NC, SA, debe otorgarse créditos al autor, solo se permiten usos no comerciales de la obra y las adaptaciones deben compartirse bajo los mismos términos. Por último, el reconocimiento no comercial sin obra derivada, que incluye los siguientes elementos. Se debe dar crédito al autor y no se permiten derivados o adaptaciones de la obra. Estrategias de búsqueda. Para la búsqueda de recursos en Internet, es muy importante contemplar como mínimo dos estrategias, las cuales es la utilización de buscadores de Internet, así como la identificación de lugares en los cuales se puede acceder a recursos y objetos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos al buscador de Yahoo, al buscador de Google, tenemos a Bing, tenemos a GP, AOL, y si damos clic al enlace, podemos acceder a otros buscadores que quizás no conocíamos. Google nos ofrece una serie de operadores para que nuestras búsquedas sean mucho más eficientes. Por ejemplo, si quisiera excluir alguna palabra en mi búsqueda, podría utilizar delante de esta palabra el símbolo menos. Por ejemplo, si quiero buscar acerca de la velocidad del jaguar, pero no me quiero referir a los autos, sino específicamente a la velocidad del jaguar, coloco delante de la palabra auto el signo menos. Así como que si deseo buscar una frase o palabra exacta, la debo colocar entre comillas. O si quisiera hacer alguna búsqueda combinada, puedo utilizar el operador OR. Y también nos muestra diferentes palabras con las cuales puedo buscar un sitio específico, una web relacionada o la versión de la memoria caché en mis búsquedas o visitas anteriores. Se deja en enlace para que puedan revisar qué otros operadores o palabras nos brinda Google para realizar estas búsquedas y sean mucho más exitosas. La selección de recursos debe hacerse considerando siempre diferentes aspectos, como los objetivos de aprendizaje, el contexto en el cual quiero buscar o encontrar estos recursos, qué enfoque pedagógico estoy aplicando y cómo es las características de mis estudiantes. Es importante también contemplar otros aspectos como el lugar o el origen de la publicación, la autoría personal o institucional y también cómo es que estos recursos han sido valorados por otros usuarios. ¿Qué buscamos? Que el docente sea capaz de seleccionar y modificar estos recursos llegando a producir materiales propios, con nuevos objetivos, con nuevos tiempos, estructuras, ejercicios, etc. Es importante que el docente tenga acceso a una gran variedad de tecnologías o recursos en diferentes formatos para que luego pueda seleccionar la más adecuada para sus estudiantes de acuerdo a las actividades que vaya a realizar. La Universidad Continental cuenta con un centro de recursos donde estos se encuentran agrupados en diferentes categorías y podremos encontrar mapas mentales, herramientas de e-learning, de evaluación, curación de contenidos, videos educativos, recursos abiertos, realidad aumentada, etc. Dejamos el link para que puedan ingresar y revisar los diferentes recursos que se encuentran en nuestra página. Y después de haber buscado diferentes herramientas o instrumentos, es importante que nosotros como docentes construyamos un entorno de comunicación donde podamos incorporar cuáles son los más importantes para nosotros o cuáles son los más útiles para compartirlos con nuestros estudiantes y también con nuestros compañeros. Herramientas colaborativas son muy útiles para fomentar el intercambio de información, así como fomentar el trabajo colaborativo. Por ejemplo, tenemos entre varias a Microsoft Teams que está integrado con Microsoft Office, donde en un solo lugar se reúnen diferentes aplicaciones de colaboración para poder trabajar en equipo, como son los chats, videoconferencias, notas, acceso al office online, etc. También tenemos a Google for Education, Workspace, donde las soluciones para docentes y estudiantes tienen herramientas sencillas para poder compartirlas en cualquier momento, ¿no? Como Google Drive, Google Documentos, Hojas de Cálculo, Presentaciones, Jamboard, por ejemplo. Y también tenemos a Edmodo, donde el objetivo es crear espacios de trabajo virtuales en los que se puede participar, colaborar y dialogar a través de un navegador. Ejemplo de aplicación. A continuación, se presenta enlaces de diferentes lugares que contienen recursos para la enseñanza-aprendizaje. Revísalas e identifica qué tipo de información puedes obtener para tus cursos. Suerte. ¿Has realizado búsquedas de información con operadores? Hace el siguiente ejercicio. Busca un tipo de archivo específico. Por ejemplo, si necesitas buscar PDFs o documentos de Office, lo mejor es que lo hagas colocando la extensión del archivo que quieres para obtener mejores resultados. ¿Qué tipo de licencias usas en los programas de tu computador? ¿Todas son comerciales? ¿Trabajas con licencias Trial? ¿O qué porcentaje de software libre usas?